No sé cuándo volverás amor, si es que volverás amor Yo no lo entiendo, no sé si ya no quieras volver Si ya no me quieras creer, no lo comprendo Dejaste mi amor así nada más, sin pensar Soy un cuerpo sin calor Busco el dolor en mi corazón, por ti mi amor Me quitaste el amor No sé qué es lo que voy a hacer Sin el contacto de tu piel y de tus besos No sé si pueda yo volver a querer Si puede amar a otro ser Yo no lo creo Dejaste mi amor así nada más, sin pensar Soy un cuerpo sin calor Vivo con dolor en mi corazón, por ti mi amor Me quitaste el amor Me quitaste el amor Dejaste mi amor así nada más, sin pensar Soy un cuerpo sin calor Soy un cuerpo sin calor Vivo con dolor en mi corazón, por ti mi amor Te quitaste el amor Me quitaste mi amor Dejaste mi amor así nada más, sin pensar Soy un cuerpo sin calor Vivo con dolor en mi corazón por ti, mi amor Me quitaste el alma Me quitaste el alma